Buenas, el siguiente seminario se titula Eclosión en forma de 8 aumenta el riesgo de separación en el cultivo embrionario de ratón. Mi persona es este pensamiento y mi compañero Luis Díaz. La segmentación en mamíferos, como aparece en la lámina 2, son una de las más lentas que otros animales. Es de tipo rotacional y asimétrica y el genoma se encuentra activado durante este proceso. Este fenómeno presenta una particularidad diferente a las otras segmentaciones en los otros animales. Y es que ahí se presenta el fenómeno de compactación y posterior cavitación. Se observa la imagen en los planos en los cuales se realiza la segmentación del cigoto. En la lámina número 3 tenemos lo que es el desarrollo temprano en mamíferos en una imagen. Tenemos lo que es el óvulo con sus características, el óvulo siendo fecundado con las interacciones con el espermatozoide. Posterior clivaje, terminando en lo que es la mórula, luego del proceso de compactación y cavitación. Posteriormente gastrulación, dando origen a las tres capas embrionarias. Este blastocito emerge de la zona pelúcida debido a que el trofoblasto segrega a trixina, que son unas proteínas que degradan la zona pelúcida. A medida también, al mismo tiempo, también comienza a aumentar de volumen lo que es el blastocito, emergiendo así de la zona pelúcida e interaccionando el trofoblasto con las células endometriales del útero. En la figura número 4 observamos dos maneras en las cuales podemos obtener gemelos, es decir, embarazos múltiples en el útero. Podemos obtenerlos de modo monocigóticos, que son embarazos que provienen de un mismo óvulo y un mismo espermatozoide fecundado, y embarazos disigóticos o multisigóticos, no sé si esa palabra es correcta, pero son disigóticos, es decir, provienen de diferentes óvulos y diferentes espermatozoides, originando así embarazos múltiples en el útero. Esto, cada embrión tiene su propia placenta y su propia bolsa amniótica. El hermanamiento monocigótico, que observamos en la lámina número 5, puede darse debido a la separación, a la división de lo que es la plástula. Aquí, por ejemplo, en la imagen, tenemos que si la división se hace de 1 a 3 días, tenemos unos gemelos que no comparten ni corio, ni saco amniótico, es decir, son bicoriales y diamióticos. Al de 4 a 8 días, si se ocurre la división, son monocoriales y diamióticos. A partir del 8 al 13º día, son monocoriales y monomióticos, es decir, comparten la misma placenta y comparten el mismo corium y el mismo membrana amniótica. Si la división se da luego del día 13, los bebés podrían no separarse por completo y resultar en una forma denominada semestre. Aquí podemos observar tres imágenes. Tres imágenes. En la imagen número 1, de izquierda a derecha, tenemos un bebé adentro de su membrana amniótica y su corium. Si observamos, por ejemplo, en la ecografía, el bebé podría verse de afuera para adentro de esa manera, pero en la ecografía podríamos ver dos bolitas, dos partes oscuritas, en las cuales observamos dos embriones, dos membranas amnióticas y dos corium. En la siguiente imagen podemos observar gemelos que comparten el mismo corium, según la ecografía, pero son biabnióticos, no están dentro de la misma membrana amniótica. Seguidamente tendremos lo que son gemelos, biabnióticos, perdón, monoabnióticos y monocoriónicos. Es decir, ellos comparten presente y comparten la membrana amniótica. Aquí podemos observar una imagen de lo que resultaría si ocurrió la separación luego del día 13, lo que es el siameja, si se observa en la derecha, en la imagen de la ecografía, podemos observar cómo se encuentran unidos los bebés en la barriga. El hermanamiento monocigótico, MZT, es el fenómeno poco frecuente de 0,4 a 0,45% de las concepciones en vivo naturales. Con la tecnología de reproducción asistida, ARC aumenta de 2 a 12 veces en comparación con la concepción natural, que se puede deber al cultivo extendido de embriones. Entre las técnicas que tenemos aquí son la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la reproducción asistida a terceros, es decir, la donación de espermas, donación de óvulos. En la lámina 9 está lo que es el cultivo extendido de blastocitos. El cultivo está asociado con un riesgo de MZT, lo que sugiere que el cultivo in vitro prolongado puede incluir a la separación de la masa celular interna y ICM. Algunas hipótesis son la herniación del blastómero y la inclinación tardía, la teoría de apoptosis celular e interrupción de las células de adhesión. Se ha demostrado que los blastocitos que eclosionan en forma de 8 por el hernamiento a partir de pequeñas aperturas de la zona pelúcida daría a doble masa similar a la masa celular interna de los blastocitos. Podemos observar un blastocito con su masa celular interna en el interior. La reproducción asistida tiene numerosos riesgos, entre ellos es un embarazo múltiple como es el caso de esta mujer que tuvo 11 hijos. Los objetivos de este trabajo son determinar si el cultivo in vivo prolongado aumenta la formación de huevos en forma de 8 y que conducirán posteriormente a la división de la masa celular interna y a su vez con la formación del hernamiento monocigótico. del hernamiento monocigótico. Se quiere plantear si el cultivo prolongado aumenta la probabilidad de tener gemelos de tal manera será utilizado como método de embarazos múltiples controlados. Los materiales y métodos que se pueden observar en la lámina número 12 tenemos lo primero que hacemos es la colección de ovocitos cigotos y embriones de ratón. Todos los ratones hembras de embarazados fueron inyectados con 10 unidades de gonadotropina de suelo de yegua. Luego de 46 a 48 horas se inyectaron 10 unidades de gonadotropina crónico humano. Los gastocitos se pudieron dividir como aparece en la lámina número 13 en tres grupos el grupo de desarrollo in vivo y dos in vitro se obtuvieron mediante los ratones hebras fueron ovulados ovulados se apareaban con machos al observar el tapón vaginal se contaba como el día 0,5 los embriones se recogen por lavado de trompas al cuarto día los blastocitos expandidos se eligen para observar su expresión los número 2 de blastocitos clasificados son los fertilizados in vivo y grupos de cultivos de embriones los ratones hembras super ovulados se aparean con los machos se sacrifican posteriormente de 18 horas después de la inyección de HSG los hibotos con dos pronúcleos y extrusión del segundo cuerpo polar observado bajo un microscopio se cultivaron en vivo los blastocitos expandidos fueron seleccionados el día 4 para la observación por último se tiene el tercer grupo que es la fertilización in vitro y grupo de cultivo de embriones se recogieron ovocitos de los ovioductos luego de 15 horas después de la inyección de HSG en la esperma del epidílimo en macho se suspendieron incluido tubario humano y se incubaron a 35 grados centígrados bajo 5% de CO2 y 95 de humedad durante hora y media en la lámina 14 sigue el procedimiento la suspensión espermática capacitada se añadió suavemente el cómulo del óvulo del ovocito a una concentración final de espermatozoides móviles de 1 a 2 por 10 a la 6 células entre mililitros los ovocitos y el esperma fueron incubados en medio HTF para la fertilización después de 4 a 6 horas los ovocitos fecundados se lavaron 3 veces y se transfirieron a medio de cultivo fresco los pronuncios dobles fueron confirmados con microscopía de contraste de espacio se observaron blastocitos expandidos durante el proceso de creación otro método que se utilizó fue el cultivo y observación de embriones los cigotos y embriones de ratón se cultivaron en medio KOSM a 35 grados centígrados en una atmósfera con 5% de CO2 los blastocitos expandidos que se formaron al cuarto día de la fecundación con la formología normal con la morfología normal de la célula de la masa celular interna se utilizaron para la observación del proceso de eclosión hasta el quinto día post fertilización el cultivo más allá de 4 o 5 días fue llamado cultivo in vitro extendido que son los grupos 2 y 3 de los blastocitos antes mencionados todos los embriones fueron cultivados en microdruts de medio en placas de cultivo de tejido superpuestas con asiste mineral los blastocitos fueron observados y fotografiados dos a tres veces al día esta es una imagen de la placa que se utilizó para el cultivo de embriones posteriormente en la mina 16 los tamaños de apertura de las zonas se observaron y evaluaron cuidadosamente con imagen pro plus 6.0 los blastocitos se mantenían los blastocitos que mantenían dos blastocélulas de tamaño casi igual y con tamaño de apertura de incubación de menos de 25 micrómetros más allá de 12 horas de observación se identificaron como blastocitos en forma de 8 con pequeñas aberturas para incubar los blastocitos que incubaban con un blastocel y un tamaño de apertura de incubación que aumentó a más de 25 micrómetros dentro de las 12 horas de observación fueron identificados como blastocitos de incubación en forma de U con grandes aperturas de incubación otra de las técnicas utilizadas que se relata en la lámina número 17 es la adición de inmunofluorescencia y microscopía con focal de barrido de lazo los embriones al quinto día después de la fecundación se fijaron directamente en paraformaldehído al 4% durante 30 minutos a temperatura ambiente los embriones se transfirieron a través de varios lavados de 1 por pbs más allá de 0,1 de tritón 100 pbs al 0,1% de tritón para eliminar el paraformaldehído residual los embriones se colocaron en pbs de 0,1% de tritón durante 30 minutos a temperatura ambiente para la permeabilización después de lavar 3 veces en solución de bloqueo los embriones fueron bloqueados durante 1 hora a temperatura ambiente los embriones se incubaron luego con anticuerpos anti-OCT4 diluidos a 1 a 10 en solución de bloqueo durante 1 noche a 4 grados centígrados después de 3 lavados de 15 minutos en solución de bloqueo se incubaron embriones con anticuerpos secundarios diluidos 1 a 200 en solución de bloqueo durante 30 minutos a temperatura ambiente después de otros 3 lavados la cromatina se tiñó con HOCCT HCT 3333 4 2 durante 5 minutos a la temperatura ambiente los embriones venidos se suspendieron en una micro gota en solución de bloqueo y se fotografió con un microscopio con focal de barrido láser las masas celulares positivas a OCT4 se identificaron como masas celulares internas buenas continuando entonces con los resultados y la discusión del paper correspondiente a nuestro tema en lo que es la lámina 19 vemos lo que son los blastocitos obtenidos en esto es simplemente ver como cambia la morfología según los días y según el método empleado vemos en todos los métodos que son un desarrollo en vivo un desarrollo en vivo de fertilización y el otro in vitro que a los días 5 por ejemplo se obtiene lo que ellos llaman las formas 8 y las formas en U en especial para el desarrollo en vivo están las formas U y para las formas de fertilización in vitro están las formas en 8 precisamente están señaladas en blanco las formas en U y en negro las que son las formas en 8 para verlas con más detalles en el fenotipo pasamos a la lámina siguiente que es la lámina 20 acá claramente entonces podemos observar lo que es incluso la zona pelúcida por ejemplo en la imagen superior izquierda vemos un blastocito en estado de eclosionando esto significa que todavía no se ha librado completamente de la zona pelúcida y se observa como una delgada capa que lo rodea sin embargo si se aprecia justo en el extremo superior izquierdo está lo que es la apertura es decir allí se ve como se están liberando en parte las células de tropoblasto así sucesivamente vemos entonces que por ejemplo para el tratamiento de fertilización in vivo está la forma en 8 esto es que luego que se formó el blastocito por algunas teorías que explicaré un poco más tarde se obtiene entonces esta forma particular que ellos llaman como hernia o también atrofiada en el caso de fertilización in vitro y fertilización in vitro pero con fecundación in vivo se puede observar lo que es la membrana la zona pelúcida y en la parte inferior que sería entonces los blastocitos eclosionados ya no se observa dicha zona pelúcida y se aprecia con claridad lo que son las células de tropoblasto con una morfología irregular ahora si estas dos imágenes que les mostré eran lo que era la figura 1 del paper ellas están relacionadas con un método cuantitativo que se les explicaremos en la lámina 21 en la lámina 21 entonces vemos el gráfico de C está relacionado con el A y simplemente establece que la forma U tuvo un porcentaje mayor en lo que sería el tratamiento in vivo en el radio de blastocitos eclosionando y de hecho la que sería la forma 8 entonces tuvo un radio mayor de lo que serían los blastocitos eclosionando en los tratamientos de fertilización in vivo es decir que el tratamiento de fertilización in vivo está relacionado más con la forma 8 y la forma U que es la forma normal del blastocito es decir esférica está relacionada presenta un porcentaje de eclosion mayor con significancia estadística respecto a los tratamientos de fertilización in vivo en la figura D que está relacionada entonces con lo que sería la figura B mostrada anteriormente vemos simplemente el porcentaje de las células que eclosionaron principalmente todas demostraron una diferencia significativa en lo que sería la forma U es decir todas las eclosionadas fueron las que estaban en forma U independientemente del tratamiento y las formas 8 quedaron principalmente entonces en forma de eclosionando la siguiente el siguiente resultado sería entonces una tabla página 22 que entonces nos dice cómo son las formas según los métodos a nivel cuantitativo como ya lo habíamos visto en la gráfica entonces cuántos blastocitos obtuvieron 270 entre hasta 275 según el tratamiento las formas en 8 entonces tuvieron una significancia de un 24% respecto al tratamiento en vivo con respecto al tratamiento de fertilización in vitro la forma en U tuvo entonces un mayor porcentaje de eclosion en lo que sería el tratamiento de desarrollo in vivo y menor para lo que serían los tratamientos de desarrollo in vitro también claramente entonces hubo blastocitos que no eclosionaron y no se desarrollaron que es importante destacar acá entonces que independientemente del método de fertilización in vitro los porcentajes de forma en 8 son similares es decir si un método de fertilización in vitro se realizó primero en vivo es decir una fecundación en vivo o si la fecundación incluso fue in vitro los porcentajes de forma en 8 son similares las repercusiones bueno las mencionaré luego la eclosión entonces según la forma y el método tenemos entonces forma 8 y forma U que tanto eclosionaron bueno en el estado en el método in vivo vemos que el estado 8 la forma 8 no eclosionó ellas eclosionaron principalmente estando en el estado de en el método de fertilización in vitro la forma U a diferencia entonces eclosionó principalmente en lo que sería el método de desarrollo en vivo esto entonces que nos está refiriendo que principalmente según el tiempo de cultivo que fueron 5 días si se aplican una serie de tratamientos y se quieren utilizar plastocitos luego de este determinado periodo la mayoría de los plastocitos que van a estar disponibles es decir en estado eclosionando van a ser aquellos que estén en forma de 8 ya que recuérdese que los plastocitos es necesario que estén en estado eclosionando y no eclosionados para que puedan interactuar con el endometrio es decir para que exista la relación entre las proteínas que él expresa como la estripsina las colagenazas las lamininas con bueno las integrinas del tropoblasto estas a la vez puedan romper la zona pelúcida y se puedan implantar en el endometrio allí radica la importancia el siguiente resultado sería como es la masa celular interna a la cual generalmente se le atribuye se le asocia los embarazos de monocigotos de gemelos monocigotos entonces que podemos observar en la figura 24 la tabla número 3 nos expresa entonces que existen tres tipos de masa celular interna principalmente la compacta que sería la forma normal una dispersa y una doble estas dos son anormales porque son las que generalmente causan entonces el tipo de embarazo de gemelo monocigótico podemos ver entonces que existe un porcentaje de 20% de significancia respecto respecto al desarrollo en vivo en lo que serían las anormalidades tanto el desarrollo de la masa celular interna doble como la dispersa ok como ellos descubrieron que la masa celular interna tenía este tipo de problemas bueno a través de lo que vemos en la lámina 25 que es la observación a través de un microscopio de fluorescencia de técnicas de fluorescencia entonces ellos utilizaron lo que sería el colorante Hoech y el colorante octa 4 el colorante Hoech se refiere principalmente a lo que es una interacción con el ADN celular y el octa 4 es un marcador específico a través de anticuerpos para las células madres embrionarias es decir el octa 4 va a marcar lo que serían las células de la masa celular las células la masa interna celular y el Hoech todas las células tanto la masa de la masa interna como el trofoblasto y se ven en la final una función en el inmerso en este tipo de fotografía entonces podemos visualizar claramente donde está el blastocel y lo que ellos denominan la forma 8 en la imagen superior izquierda entonces principalmente en la forma compacta tenemos una zona pelúcida y si nos apoyamos en las imágenes Hoech y octa 4 vemos entonces que la masa está compacta y está dentro del blastocito y no sobre la protuberancia así sucesivamente vemos entonces que en la siguiente está dispersa y está cerca de lo que ellos llaman la apertura es decir cerca de la protuberancia y también en la última que es doble está perfectamente separado esto por qué razón existen algunas teorías la que ellos más argumentan es que la zona pelúcida cuando los blastocitos cuando son cultivados in vitro en cultivos extendidos la zona pelúcida tiende a endurecer este endurecimiento entonces afecta claramente lo que sería el crecimiento del blastocito sin embargo puede romper esa zona pelúcida pero no va a lograr lo suficiente una apertura lo suficiente como para eclosionar la apertura es suficiente como para que células de trofoblastos migren se desarrollen y con ellas conlleven parte de lo que sería la masa celular interna si es que está la apertura lo suficientemente grande o si la masa celular interna está lo suficientemente cerca con ello entonces se promueve lo que es la división de esa masa celular interna y como les había mencionado el aumento de la probabilidad de gemelos unos cigólogos en la siguiente podemos observar además de que la forma 8 lo que sería la forma en la lámina 26 la forma U vemos que la masa celular interna en blastocitos que consideramos normales presenta el mismo comportamiento es decir el Hodge el Octo 4 y el MERS demuestran exactamente la misma compactación dispersión y doble producción de masa celular interna ¿a qué se refiere esto? entonces claramente hay un factor más que el factor de la forma 8 que influye en este tipo de comportamiento cuantificándolo en la lámina 27 podemos ver entonces que a pesar de esto los porcentajes nos indican a nosotros que las formas anormales de esta masa celular igual presentan una mayor significancia en la forma 8 es decir contradeciendo la anterior si existe una correlación solo que no es completamente debida a la forma 8 entonces lo importante de esto es que a pesar de que los estudios no demuestran con seguridad que son los factores que están influyendo en estas cosas la forma 8 es relevante a nivel de fertilización in vitro para terminar mi parte y demostrar un poco la importancia ellos demuestran allí por ejemplo unos puntos en donde se pueden generar embarazos como un gemelo un embarazo triple disigótico triamniótico y tricoriónico es decir que aparte como lo había mencionado mi compañera esto puede implementar una serie de riesgos y complicaciones tanto para madres como para los hijos entonces finalmente que conclusiones llegaron los investigadores que los cultivos en vitro extendidos de los blastocitos poseen un blastocito de forma 8 con mayor frecuencia la forma 8 de blastocitos ratón aumenta el riesgo de dividir la masa celular interna también existe la división de los blastocitos individuales lo que sería la forma U la posición de la masa celular interna respecto a la protuberancia o la hernia como ellos le llaman y el tamaño de esta última puede favorecer la división de la masa celular interna y esta división está asociada a embarazos múltiples muchas gracias